¡Muy buenas a todos, Peñita! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Hombre Sausto Demo, serie de juguetes creativos. Hombre Sausto es un juego de física comedia, en el que ayuda a una persona agotada a pasar una noche crucial para él o ella. Hazlo todo tumbado, decora la habitación a tu gusto, consigue el final de esta noche a través de tus elecciones. El protagonista solo puede arrastrarse, esta noche el objetivo está claro, pero hay tanto que hacer, puedes echarte una siesta cuando quieras. Bueno, vamos allá, debo conseguir la licencia. Iniciamos, vale, este es el que tenemos, luego los otros pues están bloqueados, no es lo bastante. Pues nada, este, vale, aquí vamos. Bueno, bueno. Manual del juguete. A ver, también le podemos dar play o qué. A ver, contenido. Real examen, calentamiento, graduado con éxito, trastas de eventos, 27 accesorios de decorado. Bueno, ahí lo tenemos, vale. Ignacio y tal. Historia de fondo, trabajar ahora extra se ha convertido en la norma. A la gente le preocupa cómo ser productiva mientras está agotada. Olivia se escribió en el taller yoga del agotamiento para aprender a controlar eficazmente su cuerpo exhausto. Esta noche es la prueba final para Olivia. Pasar le otorga esa licencia que es crucial para su carrera. Olivia tiene que conseguir la licencia, no importa lo cansada que esté. Pues nada, vamos a por la licencia. A ver, principio de la historia, ¿qué aspecto tiene la habitación? Uno, dos, o tres, vale. Ok. No sé cuál. Para Olivia este de entrenamiento mola, ¿no? ¿O qué? Es un poco lo mismo. Venga, vamos a ver. Estamos cansadas. A ver. Este mismo. Aquí empezamos. Vamos a ver. Hacer el examen. La energía, calentamiento, no tengo ni idea. Este nos restaura y este nos la quita. Bueno, voy a ver. Hacer el examen. Coge el aduendo hipnótico. Tres veces. Suelta el aduendo hipnótico y muevela dos metros agitando la mano. Madre mía, chaval. A ver. ¿Duendo hipnótico es esto? A ver. Una. Vale, vale. Ok. Empieza el espectáculo. Mira, ahí voy. Coge el aduendo hipnótico tres veces. Mover. Y agarrar. A ver. Ahí con la mano, que no llego. Ahí. Vale. Uno. Aún tengo que soltar, ¿vale? Y mantenerla agarrar. Suelto. Y agarro. Ahora la suelto. Suelto. Mantenerla agarrar. Y como era, mantener con la mano. Me lo ha dicho que no lo he visto. Mover a dos metros. Agitando la mano. A ver. Vamos, agito la mano. Ja, ja, ja. Gracioso. Es como mueve el culete. Ok. No sé. A ver, mover. A ver. Estoy moviendo girar cámara, pero no sé cómo agitarlo. A ver, soltar. Porque me lo había dicho, tío. A ver. A ver, con la mano me ha acuadrado. Ah, vale. Ahí vamos. Vale, dándole vuelta. Ahora para patear la duende hipnótico para moverla a dos metros. ¿Cómo la pateo, tío? Con la pierna. Ah, vale. Mantener patada. Toma. Ay, que la tiro. ¿Y ahora qué, tío? Que la ha tirado. Tira para adentro. Ah, vale. Me ha sacado. Ok. A ver. El este. Ostras, tío. Qué de goma, tío. Venga. Ya. Vale. Fin. Quedarse quieto. Ok. Lo tenemos. Madre mía, la olivia. Ok. ¿Qué dijo? No duele nada. Gracias por ser tan gentil. Ha salido una bandera blanca. Ok. Gracias a Dios que no está herido. La olivia dijo gracias a Dios que no está herido. La olivia. A ver. Procción hay un poquito. Pero bueno. Tanto la mano derecha. Precio la transcripción. Aprobado. ¿Vale? El examen. A ver si nos da la licencia. A ver. No sé por ahí. Uno. A ver. Me ha faltado uno, ¿no? Menos uno. ¿Se ha sido por el tiempo o qué? Vale. Ha disminuido uno. Bueno. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Vale. Coge la duenda hipnótica. Suéctala. Eso es lo que hemos hecho. Bueno. Venga. Continuamos. Ok. Ahí ha aparecido. ¿A ver a qué? ¿Han dado mueble o qué? Coloca el objeto y podrá empezar el espectáculo, dice. A ver. Grande, mediano, pequeño. Ok. No sé. Una vez cuáles tenemos por ahí. Tierra de la gimnasia y tal. Una pompa por ahí. Pues no sé qué poner. Una plantita. Bueno, qué grande es, ¿no? Tú. Aquí mismo. Puedes girar también y tal. Aquí mismo, tío. Ahí. Ok. Uno por ahí. Un otro más pequeño que no vea. Y un puff. Paz, listo. Puff. No tenemos ninguno. Aquí en el rinconcillo. A ver. Ahí, ¿no? Soltar. Ok. Comienza el espectáculo. Bueno, bueno. Vale. Nos falta lo de calentamiento. Rector de energía. Vamos a ver cómo lo hago, ¿de acuerdo? Mi cabeza está cerca del milagro de la naturaleza. Madre mía, la musiquita. Aparecen los prodigies. Este mazo. Qué accesorio habrá en el espectáculo. Más milagro de la naturaleza. Nada es válido. Pues no tengo ni idea, tío. Este tampoco es válido. Este no. Este, este. Venga. Vamos a ver. Vamos allá. Ok. A ver. Ay, que he tirado lo otro con las piernas. Muy bien la cabeza. Dice. No duele nada. A ver. Estoy viendo la cabeza. Sí está. Cámara. Qué tema, ¿no? A ver. A girar cámara. Vale. Lo tenemos. Chucha. Se ha quedado ahí acopla. Ay, ay, ay. Que se me cae otra vez. Que se me duerme. Voy a ver qué me queda. Voy a mover la cabeza. Vale. Lo tenemos. Cámara situada a la derecha. Eh. Eh, no. Le he dado para el otro lado. Ahí, vale. Y ahora acercar. ¿Cuál era el de uno? No. El otro. Acércate. Madre mía, madre mía. Que se me duerme. Que se me duerme. Una moneda. ¿Cómo cobrar? Ah, que le he dado a la siesta. Vale, vale. Ok. A ver. Madre mía, que me he quedado ahí todo. Enganchado. Ahí, quieto. Y ahora acercar. Ahí, tío. Ya. Y ahora fin, quedarse quieto. Madre mía. Calentamiento este. ¿Qué? Creo que me ha dado una moneda. No sé si la ha cogido o qué. Pero bueno, ahora veremos. No debo dormir ya que nadie más lo hace. Y vuelvo más raro. Vale. A los milagros de la naturaleza le crecieron flores de energía. Bueno. Ok. Venga, ya tenemos el segundo. A ver si me sube la energía. Ahí. Aumentó. Más uno. Bueno. Ahí la tenemos. ¿Esto qué es, tío? Más calentamiento, ¿qué? Al final las doy media. Ahora tengo tres. Pero ¿por qué me he dejado poner tantas cosas, tío? No tengo ni idea. Bueno. ¿Será por el que hemos puesto antes por la plantita esa o algo? Voy a poner un cuadro ahora, a ver. Mmm. ¿Embatido esto o algo? ¿Un cafelillo? A ver. Por aquí lo podemos poner. Supongo. Ok. Me voy a poner un cuadro, a ver. Pegadito o qué? Ve. ¿Queda uno o qué? Otra planta. O el de este de... Otro libro. Una velita. No sé si tengo balas por ahí o qué. Aquí no, mismo. Ah, es soltar. No puede pegarlo a la pared. Me creía que podía pegarlo o algo. Pero no. Lo pongo aquí arriba. Vale. Venga. La tenemos. Ahí la velita. Venga. Comienza el espectáculo. Voy a mover el objeto o interactúo con él. Ok. Venga, ahí vamos. Graduado con éxito. Incluir minijuegos. No tengo ni idea. Otra vez con los prodigy. Sujeta la recuerdo de graduación. ¿Qué es esto? ¿Este es el recuerdo de la graduación? No. Sí, dice que sí. También. Vale. ¿Cuál es el objeto? Este no. A ver. ¿Y sí? Tampoco. No. Este no me deja. El cuadro. Voy a ver. Este tampoco tiene que ser la vela o este. No sé. A ver. La vela va. O el cuadro este. Venga. Vamos a darle. Recuerdo de graduación. Sujeta la recuerdo. La pie está cerca del recuerdo. Bueno. Ahí vamos. A ver esto cómo va. Venga. Sujeta recuerdo de la graduación. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Madre mía. Estira los brazos. No. Estira. Se me ha ido, tío. A ver. A ver. No. Suelta. No. No duerma. Ay, 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 ay. Tengo que soltar. Ok. Ok. Cerca del recuerdo. Más cercano para estar. Bien, lo tenemos. Tirar los brazos. No. Si yo lo que quiero es mover la mano. Sujeta. Sujeta, vale. Y ahora el otro lo puede mover. A ver. No, no agarre. A ver. Dios, que movió el cuadro, tío. Estira los brazos. No tengo ni idea, eh. Y toda la vez lo tengo que hacer. Esto es tremendo. Buah, si ya estoy liado. Mira, 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 mira. Claro, como no lo suete, no sé, tío. Tirar los brazos. ¿Cómo estira los brazos, tío? Es más raro. Ahí estabas tirando. Tira, tira. Pero tú, fíjate, es la que le estoy liando a la olivia esta. Agarra por ahí, por donde sea. Bueno, bueno, bueno. Si me voy abajo con él o algo. Porque vaya tela. Cámara situada en la parte superior. Me quedaría... Podría estirar los brazos, que no sé cómo hacerlo. Estirar los brazos, está muy... ¿El triángulo, tío? No. Ahí, vale. Eso es por ahí. Estirando, sí, 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 sí. Un poquito más. No. Me faltaría este. No. Tira el gló. No. Ahora, lo tenemos. Tirar los brazos, se me ha ido. Ahora, fin, quedarse quieto. Es difícil, ¿eh? El tema este es el estirarse ahí con el cansancio y todo. No vale a que liar la habitación con tantos objetos. Pero bueno, ahí vamos. Tira el gló. Tira el gló. No. Miren cómo va a mover el culito, parece un gusano Suelta, la cuerpo agotado Permiso de conducción de alto nivel Pueden fijarse en el aire Úsalo para construir una escalera ¿Pero qué me estás diciendo, tío? Que haga una escalera ahora con los cuadros ¡Oh, my God! A ver Girar la cámara, vista plana Ayudar a elevar a esta A gran altura, vale A ver, con lo que hemos aprendido A pierna no Vale, ahora cómo lo llevo para allá Llego una escalera, tú Para coger este A ver, una cámara plana, dice Plana, como no lo mire de arriba De aquí, ya puedo hacer una escalerilla No tengo ni idea Voy a ver Agarra ¡Ay, ay, ay! Lo tengo Vale, ahora ves cómo La pongo aquí ¡Ay, suéltate! Se ha caído, ¿no? ¿Que me la llevo? Vale, vale Que no la ha puesto bien, tío Ahí Colócate Creo que lo estoy colocando mal Ahí, quieta Quieta ¡No! Mara de mía No, qué bien ya con el gusano este De la Olivia Suéltate Suéltate No, no Como tú veas ¡Ay, ay, ay! Que me la llevo Pero suelta Un toque A ver, la tengo agarrada Yo creo que con las dos manos, tío Suelta Suelta Ahora sí, la ha soltado De los dos Qué lío, tío Agarra Buah, buah, buah Ahora, ahora Que vamos a liar Una cámara plana Dice tú A ver, ¿cómo vais? ¿Ahí? Madre mía A ver Uf No tengo nada claro La escalera que estoy haciendo Que esto es tremendo, ¿eh? ¿Ahí? Buah, buah, buah Se me pone En lo alto del cuerpo ¡No! Haces tú la cámara plana A ver Suéltate Subí por ahí Es que no tengo ni idea Madre mía A ver ¡Cala! Ahí, quieta ¡No! ¡No! Que lo tenía bien A ver Necesito más cuadros A ver Madre mía, tío Tira brazos Este no Este Mimamente Ahí Agarra Pasa Ahora Perdón No tengo que cogerlos todos ¿Sabes? Madre mía Boing A ver Suéltate Ok Este es que no está muy bien Este de aquí Todo pésimo Pero bueno Vale Parece que sí ¿Qué escala? ¿Qué escala? Eh, no te vayas para allá Ahora está aquí el gusano Loco Uf, no voy a llegar No, estoy poniendo la escalera Pero veis ¿Qué escalera más pésima estoy poniendo? Madre mía Que no sé si voy a llegar Tío Esto está malísimamente mal puesto La voy a Desconyuntar A la muchacha Mira, 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 mira Oh my God Olivia, Olivia Buah Qué complicado esto, tío Ahora la pierna ahí Ahora se me mete por debajo Mira el cuello, tío Es una serpiente Madre mía Ahí mismo lo suelto ya Así que estoy agobiado Vale Ahora ves cómo subo No tengo ni idea, tío Está malísimamente esto Ay, mi madre Ay, mi madre No Si cabe Hay que subir para allá, para arriba, tío Agarrar este o qué Uy, que le he pegado una pata Ahí, dice La pobre Normal Hola, Olivia Sube, Olivia Sube la cabecita, Olivia Chucha Y ahora con la otra mano no llegaría, tío Agarra No Qué pena Queda algo más ¿O qué? Estoy manejado ¿Qué día que es? A ver, suelta Yo qué sé A ver, esa mano loca No Ahora No Con la pie Con el pie Estoy dando las patadas Pero no Madre mía, tío Ay, ay, ay Me puede pegar patada Que me caigo, que me caigo Que se cae la serpiente Esto es dificilísimo, chavales Fiarse en el aire, dice Nada, madre Que Nadie Me ha quedado la mano tonta, ¿o qué? Aquí Qué madre mía La que tengo liada, chavales Sí, sí, es normal, es normal No es normal Cómo no nos vamos Se nos cae, tío Vuela, vuela, vuela La que estoy liando, chavales No Si es que nos va para allá la mano Este es la serpiente, Olivia Este es aquí abajo, tío Está más mal también Madre mía Pero qué hace, tío Enroscándose a esta mujer Oh, tío Ay, dice Madre mía, la Olivia A ver Venga Es que no voy a pasar las caloritas, tío Oh, my God Ahí Ahí No tengo ni idea Muy mal, muy mal Tengo coyuntas ya El cuello y de todo Sube, sube por ahí Oh, my God Ay, ponte por ahí O yo qué sé Ay Oh, my God Ay, la tengo Bien Che, qué manera, tío Esto es tremendo el huevo este Ok Junto a la mano derecha de Olivia Apareció el acuerpo agotado Permiso de conducir de alto nivel Dice Madre mía Si es tremendo Lo pasa fatal, eh Quería que no lo hacía Bueno, dijo Recuerda No duerma demasiado Me ha dado de energía Ah, no Sí Me ha dado Bien, bien Estupendo Por fin ha terminado Un día agotador Historia de fondo Vale Lo que hemos visto Falta lo del yoga Yoga ese no lo he puesto Pero bueno Olivia tiene que seguir la licencia No importa lo cansada que esté Vale, aquí como el resumen De la partida y tal Como lo hemos hecho Ok, las flores de energía Milagro de la naturaleza Mira, pues ahí tenemos Olivia Por fin Olivia puede dormir Pero Olivia no puede dormir mucho tiempo O saldrá perdiendo frente a los demás Madre mía Ok Vale, baratito el juego Vale 10 pabillos nada más Pero vamos Raro, raro, raro Ahí tenemos la moneda esta Que conseguí, creo Vale Ojo, ya se nos han abierto los tres ¿Eh? Los hemos desbloqueado Vale A ver No es lo bastante bueno Manual del juguete A ver Contenido Más o menos lo de antes 27 tarjetas de vento 103 accesores de decorado Bueno, bueno No será el juego completo Vale La historia de fondo Arbe Ade Se enamoró del videojuego Cuando tenía 5 años Tras dejar su trabajo Arbe Ade lleva 2 años Desarrollando su juego Decidió participar en el Game Fest De este año El Game Fest comenzará mañana Arbe Ade Debe presentar la demo De su juego esta noche Pero no es lo suficiente bueno Tenía que terminar su juego No importa lo cansado que esté Ok Bueno Aquí tenemos La habitación ¿Vale? Los dragoncitos y tal Y luego bricolaje Para ponerle a nosotros Lo que queramos Ok Cambia la puerta ¿No? De sitio Y que no hay puerta Una ventana Y con puerta No sé Queda un poco igual Vale A mí me ha gustado la primera Yo creo Esta está chula Y ahí con el ordenador La camita ¿No? Hombre, dragón Mola Vale Esta está chula Yo creo Es que vamos a liar Venga Vamos a ver Con el gusano Disfruta del Game Game Dice Envíala demo Extraño Correo electrónico Bueno, bueno Y empezamos con el Prodigy Reparar equipo ¿Vale? Organizar cosas Hablar con algo Prueba de juego 2 Escapar del trabajo Venga Vamos a reparar equipo Yo que sé A ver Patear el equipamiento roto El equipamiento para moverlo 5 metros Coge el equipamiento roto La posición objetivo Madre mía ¿Cuál, tío? Yo creo que el teclado, ¿no? Teclado mismo Ves Hay que repararlo Vale A ver cómo lo pateo Pues no sé Empezamos Empieza el espectáculo Sube Tienes que patear A ver cómo subo yo ahora aquí Ah, mira No, dormí, no A ver cómo lo pateo A ver Uno Vale Pie derecho Coloca el equipamiento roto Patea el equipamiento roto Para moverlo No No Cuidado ya Coloca el equipamiento Para moverlo a 5 metros No la estoy moviendo Porque está al café Debería de moverlo Con la Otra pierna ¿Qué, tío? Pero para allá Movió el que no era Intentando patear Y no Patea Buah, es que esto es más difícil He tirado abajo ahí un Algo, ¿no? Ah, que es lo mismo Vale, vale Estoy tirándolo todo Para, para Encima se me ha ido Buah, qué difícil va a ser esto Tú Lo cojo, eh Agarra, oye, si no Madre mía Alter gusano ya Lo malo es que lo iba a llevar con la Con la silla Alter, tú Ahora, ahora, ahora Vale, lo tenemos El pie derecho Está tocando ¿Qué, tío? Esto va a estar complicado ¿Qué, tío? ¿Qué te va a estar pasando ahí? Ahí Patea, patea Patea Oh, tío Esto va a estar más complicado A ver Patea No, no, no Patea Ay, ay, ay Vale, ese ya lo tenemos Pero No debes patear No lo estoy llevando Donde no es Vale, ese ya lo tengo No lo he agarrado Al pie derecho Ay, ay, ay Agárrate Venga Que casi lo tenemos todo, tío Harto Quiero gusano Ahora el pie derecho A ver Muévete Ay No, tío Jopeta El pie derecho Que no me da Venga, casi lo tengo Nuestro gusano Venga, lo tenemos Buah Qué difícil esto Ok Chú Chú Venga El equipamiento roto Perdió sus piezas rotas La atracción Un poquillo pésima Pero bueno Ok, ya no está roto Ya lo hemos reparado El teclado Emitía luz Teclado con luz El pie se hizo más grande Uno de quince, eh Madre mía Bueno Encima me quito Uno de energía Ok Bueno, mientras me quede energía Ok Ahí ya, pues la demo ha terminado Gracias por jugar No me creía que no iba a dejar Seguir Digo, madre mía Todos los objetivos que tengo yo que hacer Menos mal que termina la demo Pues nada, peñita Ahí lo tenéis, ¿vale? El jueguito El hombre exhausto Serie de juguetes creativos Por diez pavillos Ahí lo tenéis En la tienda Bueno, peñita Espero que os haya gustado No os olvidéis de dejar like Comentar y suscribiros al canal Un saludito para todos Abrazos Chao, chao 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 Gracias.